Bueno, sin palabras, pero vamos ahora a una historia muy positiva y en este tiempo de crisis varios soldados latinos y un equipo de producción en Los Ángeles se unen para hacer realidad una película. Vamos a pasar con Cecilia Bogranos, dice, ¿cuál es el doble esfuerzo que todos ellos hacen en esta cadena de gente buena? Cecilia, ¿cómo estás? Así es, Raúl, Fabiola, muy buenas noches. Un esfuerzo que une a Bagdad y nuestra ciudad, bueno, en realidad Hollywood, todo por realizar una película titulada 2084, El Sueño de Varios Soldados. Bienvenidos al set de 2084, una película de ciencia ficción que hoy está en su onceavo y último día de filmación y en pleno viaje hacia la culminación de un sueño. Nace de varios amigos de nosotros que están en Irak, que están al frente y ellos juntaron dinero y nos hablaron por teléfono y nos dijeron que juntaron dinero y querían producir una película en Hollywood. Entre ellos Tom Kim, Valdemar Carmona, Juan Almonte, todos soldados que ahorraron de sus bonos de peligro para realizar su sueño de hacer una película. Reunieron 30 mil dólares y toda una gama de talento que no cobran nada motivados por... Tondo de ayudar a los soldados que son personas que están en el frente por este país. Aunque yo soy colombiano, esta es como mi segunda patria, aquí es donde he estado trabajando desde hace 10 años y es una manera de apoyar y al mismo tiempo apoyar nuestro trabajo. De repente empezamos a tener un equipo de gentes que querían participar y mucha gente participa y empezaron a dar su tiempo, su profesionalismo y empezaron a participar gratis en la película. Son ahorita 6.35 en Bagdad de la mañana. Desde Bagdad y en plena crisis se forma una cadena de gente buena, desde la maquillista, el vestuario, la iluminación, hasta la comida, se unen a este proyecto por amor al arte y por la fe en un proyecto que ha generado ya 300 mil dólares en donaciones de tiempo, talento, equipo y personal. Existe mucha gente, mucha energía de la gente queriendo hacer. Todas las personas están dando todo de sí, están todos trabajando mucho, trabajando con su creatividad, con su esfuerzo. Y en el set tienen una cámara que muestra imágenes en vivo de lo que ocurre y así los soldados en Irak, cuando su misión les permite, se pueden conectar por internet. Comunicando desde el Banais, soy Cecilia Bográn, Noticias, Univisión 34, solo las 11. Cecilia, ya no sabes ni dónde andas. Desde el estudio, gracias, Cecilia. Buenas noches.